Bueno, es que el juez o la jueza dictan una sentencia que es dada por un profesional en un lenguaje profesional. Y en estos casos, que son muy masivos, antes era el abogado que le explicaba al cliente de qué se trata la decisión y los argumentos. Pero ahora, como son casos de mucha trascendencia, por ejemplo el caso del riachuelo o las sentencias vinculadas a los jubilados o las sentencias vinculadas a la coparticipación, son temas que es necesario explicar a la comunidad, no solo al cliente. Y por eso, desde el año 2005, nosotros cuando yo ingresé en la corte, hicimos un convenio muy fuerte con la prensa, porque ahí es donde se necesita otro profesional que es el periodismo. Que cumple un rol fundamental en explicar las decisiones judiciales masivamente, cosa que los jueces no hacen. Entonces, ¿qué hicimos? Lo primero fue establecer diálogos. Tenemos muchos mecanismos de convenios hechos con todas las entidades periodísticas, tanto FOPEA, ADEPA, premios para el periodismo judicial. Porque ahí es importante el diálogo, donde los jueces y juezas tienen que aprender que tienen que ser más claros. Y el periodismo tiene que aprender el lenguaje jurídico, que no es fácil, porque hay muchos tipos de periodismo, muchas áreas. Entonces, es un tipo de periodismo especializado. Por eso hemos trabajado mucho. Y lo otro que hicimos es crear el centro de información judicial, que fue un gran avance tecnológico, porque todas las sentencias se publican inmediatamente y están a disposición de todos los periodistas. Y eso es muy importante, además, para el país, porque la Argentina es un país federal. Y antes las sentencias escritas solo se accedían, por ejemplo, las de la Corte, al periodismo de Capital Federal. Pero hoy la tiene cualquiera en su casa, inmediatamente, porque están publicadas en sistemas online. Entonces, después el periodismo, con ese material, lo critica, no lo critica, de una manera o de la otra, pero siempre lo explica. Entonces, ese mecanismo es muy importante, porque que la población entienda lo que hacen los jueces, y los jueces a su vez se sientan controlados, es un mecanismo dinámico, pero que hace al progreso de la democracia y del Estado de Derecho. Tenemos políticas de Estado, que se van fijando en reuniones de jueces de todo el país. La primera política de Estado que hicimos en el año 2006 fue esta, es decir, los jueces y la sociedad, se llamó. Y entonces, ¿qué mecanismos podemos utilizar para vincularnos con la sociedad y la sociedad con nosotros? Entonces, ahí surgió el Centro de Información Judicial, creamos una agencia de noticias, muchísimas actividades que además se hicieron en todo el país, porque también lo tienen hoy los poderes judiciales provinciales. Y eso es bueno, también es la prueba de que estén ustedes, de que las universidades también tienen su mecanismo. Es decir, yo creo que hoy la comunicación es central, porque las instituciones del Estado no pueden quedar aisladas de las sociedades. Es bueno que expliquen, y la confianza de la sociedad en las instituciones depende también de que entiendan lo que hacen.